Nos vamos a poner muy de acuerdo con el área de turismo municipal, que es con la que le lleva todo el peso. Por parte de nosotros mantendremos abiertos todos los centros culturales del municipio y tendremos actividades particulares, pero sí la queremos dejar un poquito cocinarla para presentarla bien en coordinación con Blas y con toda la gente de desarrollo económico y turismo, porque creo que va a ser un paquete particular en el que ellos ya van a llevar también sus rutas turísticas que van a ofertar para esta Semana Santa, que creo que va a ser la primera vez en la que Saltillo va a ofertar muchísimo más que en otras ocasiones. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.